Ya con el nuevo campo de béisbol, para nosotros es una gran oportunidad de poder difundirlo más. Tendríamos ya dos canchas, una que sería la del diamante de la vía deportiva regional de Callao y este nuevo estadio, sobre todo en una zona populosa donde nos ofrece, nos da el reto de difundir con más fuerza el deporte, no solamente el béisbol, todos los deportes que están incluidos dentro del complejo Andrés Avelino Cáceres. Es un reto realmente, es un reto. Vamos a trabajar mucho por la masificación, por lograr que el béisbol llegue a todas las edades y a todos los estratos sociales. Es una oportunidad muy grande para nosotros. Bueno, los muchachos están bien motivados, han tenido dos años de preparación, de viajes, de base de entrenamiento. La última que tuvieron en Cuba fue seccional, aprendieron mucho, una experiencia la verdad que muy buena para ellos. La moral está al tope, están muy confiados, saben de sus habilidades, están muy conscientes de que pueden llegar a hacer un buen papel. Sin embargo, hay que reconocer también que vienen unas selecciones muy fuertes. Nuestro grupo, donde estamos con Puerto Rico, Dominicana y Nicaragua, es un grupo fuerte. Tenemos la intención de hacer un buen papel y lograr una buena posición. Veremos qué es lo que pasa. Queremos dar la sorpresa y posiblemente sí la demos. Y estos muchachos son los que al final van a demostrar que el béisbol sigue en ascenso y está mejorando para bien.